El gran secreto de Messi en las duchas que Di María dejó al descubierto y deja mal parado a CR7. Muy mal parado. Dentro del mundo del fútbol profesional, específicamente del lado de los protagonistas, es decir, jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes de un club, hay un código no escrito pero conocido por todos. Lo que pasa en el vestidor, se queda en el vestidor. Trátese de pláticas, charlas, discusiones, peleas o demás particularidades íntimas de los jugadores. Aunque a veces, pues no falta el jugador que se relaje un poco con este celoso código y ventila alguno que otro secretito que no afecta al grupo ni a sus colegas, tal como lo acaba de hacer hace poco el crack del Paris Saint Germain, Ángel Di María, un futbolista que ha compartido el equipo con dos de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vaya, de seguro que Ángelito ha de conocer aspectos que nadie se imagina de estos dos cracks. Solo espero que lo que haya dicho no se lo tome a mal ni Leo ni Cris, pues si no Di María se va a meter en un lío gordo. Ah, no te preocupes Paco, para que no te quedes con la duda, hoy en la gambeta te revelaremos a ti y a todos los gambeteros los secretos que Di María dejó al descubierto. Aunque sí te puedo ir adelantando que reveló una gran característica de Messi en las duchas, que no deja muy bien parado, digo, posicionado a Cristiano. Ah, caray, eso me suena que puede ser un gran secreto o bien un detallititito. Pero antes de que destapes esa picante información, déjame recordarle a todos los gambeteros que se suscriban al canal y que activen todas las notificaciones en la campanita, así estarán siempre actualizados con lo mejor del fútbol internacional. Como se los mencioné al principio, amigos, además de la cancha, en el área de los vestidores, los jugadores de fútbol llegan a conocerse a todo detalle. Pues ya saben, entre las típicas bromas a la hora de vestirse o los rituales particulares de cada uno antes de salir al campo, estos cracks se muestran en su faceta más naturalita entre los compañeros. Aunque parece que hay alguien que no pudo guardarse lo poco o mucho que ha visto en los vestidores, ¿verdad, Ubaldo? Así es. Pues resulta que Ángel Di María, una de las figuras del PSG y que ha sido compañero tanto de Cristiano Ronaldo como de Lionel Messi, reveló en el programa Playroom de ESPN algunos de los aspectos más, pero más íntimos de ambos jugadores. Ya, Ubaldo, saque el gran dato. Por ejemplo, compartió que después de una derrota, el crack portugués expresa mucho más su disgusto que el argentino, quien es más introvertido, al igual que Angelito considera que en cuanto a mostrar su potencial económico, Cristiano Ronaldo se pinta solo, mientras que Leo es más de gastar principalmente en cosas para su familia. Ah, pero sin duda lo más destacado de esta conversación de Di María con ESPN fue cuando le preguntaron cuál de los dos tenía más presencia en las luchas, momento en el que crack del PSG soltó a reír. Y como el buen entendedor, pocas palabras. Ángel afirmó, creo que Messi. Se acabó la discusión. Messi es más grande que Cristiano Ronaldo. La pulga le pegó al bicho. Desde hoy, le llamaré Don Lionel Andrés Messi Cuchitini. Tranquilo, tranquilo, Paco. Tal vez se refería a la capacidad de gestionar al grupo en el vestidor, o duchas en este caso. No nos hagamos. Todos sabemos que se refería a que el talento natural de Messi es más que el de Cristiano. ¡Toma la CR7! ¡Toma la CR7!